Hoy inicia el Campeonato Nacional del ITEU 18 de Basteful de la Selección de Yacuiba con la participación de las selecciones de Tarija, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre y la Selección de Yacuiba. El campeonato comienza esta noche a horas 19 del partido participado. Hoy temprano las selecciones invitaron a llegar para reconocer el escenario deportivo. La Selección de Arba que hizo un trabajo de reconocimiento de aro y la selección del campo de juego. Sí, bueno, llegamos anoche, más o menos a las 9 de la noche. El viaje un poco cansador, tomándonos a las altas temperaturas aquí, jugando la adaptación del equipo y bueno, preparándonos. ¿Qué tal de torneo a un profe? Todo bien, muy buenos días. Aquí en Yacuiba preparándonos para jugar esta noche. ¿Cómo tiene el equipo? ¿Cómo llega para apuntar este partido? Fue muy animado y con muchas ganas de jugar este campeonato. Nos hemos estado preparando mucho tiempo y estamos con muchas ganas. Otra gestión que también se valoró bastante, la mañana de hoy fue Santa Cruz que viene con sus mejores deportistas a apuntar el torneo. Sí, un poco cansado por el trajín del viaje de ayer y hoy día una mala noche con la llegada de las demás delegaciones que llegaron a madrugada. ¡Suscríbete a mi país! todas estamos muy nerviosas, pero súper concentradas y lo que nos proponemos es llevarnos la victoria del campeonato. Nos hemos preparado durante más de tres meses, así como equipo, y llevarnos la satisfacción de haber participado en un torneo de élite y sobre todo llevar el primer lugar a Santa Cruz. También llegó el señor Juan Guzmán, quien ocupa el cargo de presidente de la Comisión de la Federación Boliviana de Martebol. En este campeonato estará en el campeonato del ente superior de esta disciplina. Y nos realizó la inspección en el escenario deportivo. Tiene algunas observaciones, como ser el pintado de las ines del campo de fuego, que debería entrar, pero se encuentran pintadas en un poco. Muy buenos días, estamos llegando a Yacuiba, ya hemos tenido la oportunidad de venir al Coliseo, estamos viendo que hay algunas pequeñas deficiencias en cuanto al mar. La gente tendrá que pasar a formar parte de clubes importantes en las categorías superiores y esperemos que las asociaciones hayan trabajado bastante bien y que podamos asistir a un buen evento. Gracias. 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 Gracias.